No es una bici ni un sombrero vaquero, pero te gustará, espero. ¡Oh, Michael, es precioso! Sí, te oí hablar con mi madre. ¡Me encanta! Lo luces, amor mío. Yo me compré un puro para celebrar, lo merezco. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Tenemos salud, tenemos una linda familia, Eimer me hizo socio. ¡Oh, por Dios, no es cierto! ¡Ah, lo sabía, sabía que en lo que sería lo cumplí! ¡Me lo conseguí, te amo! Yo le conseguí la cuenta de Watsuhita. Eso es increíble, sabía que hoy sería un gran día, oí nuestra canción en la radio esta mañana. ¿Nuestra canción? Querido, la canción de nuestro primer beso. Michael, estás bromeando, ¿no? Yo sé cuál es la canción, pero claro que sé cuál es. Nuestra canción es... ¿Cuál rayos era? Ah, ya me acordé de este bar. Y... Mira eso, el primo tonto de Wolverine. Pero tú... ¡Guau! Ese no te merece, ¿o sí? ¿El primer beso? Ah, sí, las notas. Calma, amigo. Oh, ¿seguirás amándome en la mañana? ¿Qué hace? ¿Qué va a pasar? ¿Le tienes respuesta? Oye, hazlo. Sella el trato, amigo. Sí. Toda la vida, amor. Lo único que piensa es que no besará esa barba. Para nada, debe picar muchísimo. Un momento. Sí, no, man. ¡Qué grande eres! Sí. You know I'm such a fool for you. ¿Dona? ¡Dona, no me hagas eso! Ay, me estoy excitando tanto. Ay, no, pero yo no. Sácame de aquí. Quédate de los Cranberries. Eso oímos en nuestro primer beso. Y por Dios, qué hermosa estabas vestida de rosa con ese suéter. ¿Recuerdas lo que traía? Claro, hasta cómo vestía a Yanín tan horrendo y que me asustó. Te amo. Y yo a ti, querido. Sí. Y yo a ti, querido. ¿Por qué nos escuchou? Gracias.